A nombre de la Universidad Nacional de Chimborazo, desde el centro del Ecuador, queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a estudiantes, docentes, servidores y trabajadores de la fraterna Universidad Nacional Jorge Brasá de Grofman en sus 51 años de creación institucional, 51 años al servicio de toda la juventud estudiosa del sur de Perú y con quienes confiamos articular un trabajo sólido de internacionalización que nos permite el intercambio de conocimientos y saberes en beneficio de nuestros pueblos. Felicitaciones en su aniversario. ¡Gracias!